Música Recientemente se ha publicado la pérdida en Reino Unido de dos CDs con información confidencial de 25 millones de personas, niños incluidos. La noticia, además de haber provocado la dimisión del responsable del Departamento de Hacienda y Aduanas, pone en duda el futuro proyecto de implantación del Documento Nacional de Identidad en el país. En general, este agujero plantea la cuestión sobre si las políticas de seguridad, tanto en la administración pública como en las empresas, es la adecuada. Carlos Jiménez, presidente de Secure, analiza la situación británica y aporta su visión sobre la seguridad en nuestro país. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en el gobierno británico les ha hecho cambiar. Ahora mismo casi dimite un ministro y, de hecho, ahora mismo está interrogante que si tienen el nivel de seguridad suficiente como para abordar el proyecto de ley electrónico ellos. Pero yo, en cualquier caso, porque estamos además asesorándolos allí, yo creo que esto ha pasado en otros países. Y eso simplemente no pasa nada hasta que pasa algo lo suficientemente grave que les hace reaccionar. Yo creo que esto es bueno porque simplemente les permitirá reenfocar y aportar seguridad a los sistemas que tienen. En España es imposible que se pueda, porque de los sitios donde tienen una información tan grande, como puede ser policía, como puede ser la agencia tributaria, están completamente aislados. O sea, en el caso de defensa o policía, los ordenadores no están conectados y no sacan información de ahí. Tienen un ordenador central que no es necesario transportar esa información bajo ningún concepto. En el caso de la agencia tributaria, por ejemplo, utilizan un sistema nuestro de cifrado que hace que cualquier información que sale de la agencia tributaria está siempre cifrada. Con lo cual, aunque se pierda un CD, nunca la información se puede comprometer porque no se puede acceder a esa información desde fuera de la agencia tributaria. Y esto hace que la información puedas contenerla en una isla, en un circuito cerrado de información, en el cual la información fuera de ahí no funcionaría. España en seguridad informática estaba a la cabeza del mundo. De hecho, hay varias tecnologías. Unas son motivadas por la lucha antiterrorista contra ETA, por ejemplo, el control de fronteras, la lucha contra el terrorismo. En España ha sido mucho más pionera que otros países. Otros tipos como el antivirus o incluso la protección de datos, la ley de protección de datos de la social información, también España ha aportado bastante al mundo. El propio DNI electrónico y su uso. España es el primer país con un despliegue de más de dos millones de DNIs. Y todo eso hace que España esté a la cabeza, como digo, en el campo de la seguridad. Bueno, la regulación española es mucho más avanzada que otros países. Precisamente la ley de protección de datos lo que intenta es proteger los datos de carácter personal y obliga a tener una serie de medidas en función de cuál sea el tipo de datos con el que estás trabajando. Si estás trabajando con datos que tienen que ver con la salud, con aspectos íntimos de las personas, tienes que utilizar cifrado para que esos datos no se puedan robar. Pero va a seguir ahora mismo, también en noviembre del 2007, la LISI, que lo que obliga es a que las empresas tengan sus servicios preparados para utilizar el DNI electrónico. Porque piensa que cuando tú hablas con alguien en Internet, no tienes manera de saber quién está al otro lado. Y por tanto, no puedes estar seguro de nada de lo que te envía, de lo que te dice o de lo que hace. Y la administración española ha hecho una inversión muy importante para que todos tengamos un DNI electrónico. Pero van a impulsar que cualquier empresa o cualquier organización tenga que obligatoriamente estar preparada para que si un usuario o un ciudadano quiere utilizar su DNI electrónico, lo pueda hacer. Y eso tiene un plazo de seis meses para convertir sus aplicaciones web en que sean compatibles con el DNI electrónico. Realmente la única política de seguridad efectiva es la prevención. Es haberlo previsto antes que te puede pasar algo y haber diseñado el sistema para que esto pueda resistir un ataque. Y aquí hay dos aspectos que han cambiado mucho. El primero es que desde el 11 de septiembre Occidente se intenta proteger frente a un ataque que hasta entonces no consideraban. Los sistemas se habían diseñado para que funcionaran en unas condiciones diferentes a las que hoy en día exigen los sistemas. Este cambio y la posibilidad de que el ciberterrorismo afecte ha cambiado mucho el diseño de los sistemas. Y ese es el segundo problema, que los sistemas no se diseñaron con la seguridad en mente, sino que la seguridad se ha puesto después como un parche para un sistema que no se haya diseñado para que resistiera ataques. Y esto hace que los sistemas no estén suficientemente protegidos. Yo creo que la mayor parte de las empresas españolas son pymes. Y para la pyme ha considerado que contener un antivirus es suficiente porque cree que toda amenaza consiste en un virus. En los últimos tres o cuatro años el problema del phishing, el problema de la falsedad de la información, ha puesto un poco en alerta a la banca por el tema de que fraudes mediante banca online. Pero hay muchos más problemas. El robo de información, la información para muchas empresas es el valor de la empresa. Y no existe una cultura en la cual se intente proteger la información para que no salga y no se robe de la empresa. Y los empleados tampoco. Los empleados consideran que el PC de la empresa es como el de su y de su casa y al final lo utilizan o quieren utilizarlo con la misma frivolidad con la que utilizan el PC de su casa. Yo creo que la formación del usuario es importantísima. Más que nada ya no solamente porque aprenda, sino para que entienda por qué la seguridad es necesaria de su compañía. Igual que pasa por un arco detector de metales para evitar una bomba, pues debería ser una serie de normas en su uso de la informática para evitar que un troyano, un ataque, un hacker, un terrorista, un ciberterrorista pueda introducir bombas lógicas en su empresa.